De lejos vengo, mujer amada Amada en mi voz, andan de leje A ti cantando con mi guitarra de parque herida ni veré que De Capucuna, niña hermosa Traigo mi mano, la delirosa merecea y coba lo mando a No te olvido que te levante, tan me gusta y no se corazón Mi pobre alma, quedó libre ante el desconsolado en Gallardo No te olvido que te levante, tan me gusta y no se corazón No te olvido que te levante, tan me gusta y no se corazón No te olvido que te levante, tan me gusta y no se corazón No te olvido que te levante, tan me gusta y no se corazón No te olvido que te levante, tan me gusta y no se corazón